Vine para estar con vos también. Sí, para vos yo soy de lo peor. Sos lo peor. A veces sos lo mejor también. Sí, perfecta, campeón. No me gusta que la miren, ni que se le acerquen, ni que le hablen. No me gusta nada. Lo que es mío es mío. Tenemos que cambiar, Carlos. ¿Cómo estás recriminando cómo yo gasto mi guita? ¡Dejá, mi carro! ¡Cállate! ¡Ahorita me quinto todo! ¡Gracias!